¿Qué más es el currículo nacional? ¿Alguien más me puede ayudar? Dice que norma toda la política educativa de nuestro país. ¿Eso está bien? Sí. ¿Pero qué más? Nos dice que hay competencias, capacidades, estándares, desempeños. ¿Pero qué más hay? Hay algo que... Resumen todo, a ver, Luis. A ver, ¿qué encontramos? Vamos a resumir ahí. A ver. Además también tenemos los enfoques transversales que nos ayudan en la práctica de valores en el orden. Muy bien, la práctica de valores, los enfoques transversales. ¿Pero qué más? Hay algo, Luis, ¿podría acercarse, por favor? Hay algo que nunca se deben olvidar. A ver, ¿qué norma el perfil de egreso? ¿Qué es el tipo de estudiantes queremos lograr? Muy bien. Entonces, colegas, si es un documento normativo, ¿no? Que norman toda la política educativa de nuestro país, también encontramos algo muy importante. Habíamos dicho que los jóvenes en este momento se están enfrentando a nuevos desafíos que exige la sociedad. Por lo tanto, necesitan los niños, los jóvenes, nuevas herramientas para enfrentarse a esta nueva sociedad globalizada, ¿no? Para poder desenvolverse pertinentemente en nuestra sociedad. Entonces, el currículo te da lo que dijo la maestra. En resumen, ¿qué encontramos? Aparte de ser un documento normativo. ¿El perfil de qué? El perfil de egreso. Ese perfil de egreso que es nuestra meta, nuestra visión fundamental de este currículo nacional. ¿Cuántos aprendizajes, vamos a llamarlo así, encontramos en el perfil de egreso? ¿Cuánto? Once. ¿Cuánto desarrolla inicial y primaria? De todos. Diez. ¿Secundaria? Once. Entonces, eso, colegas, no nos debemos olvidar. Hacia esa meta tenemos que estar inicial, primaria y secundaria. Muy bien. También no nos olvidemos que para lograr ese perfil de egreso, el currículo te da las definiciones curriculares, que ya lo dijeron los profesores. Para lograr ese perfil, ¿qué necesito manejar como maestro? ¿Qué necesito manejar? ¿Qué es una competencia? ¿Qué más? Capacidades. ¿Qué más? El estándar. ¿Qué más? Los desempeños. Muy bien. Entonces, si yo no manejo esas definiciones curriculares, como dijo la maestra, es nuestro día a día. Eso es nuestro, vamos a decirle, como el padre nuestro del maestro. Porque eso es lo que hacemos, colegas, al momento de planificar. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuán importante es recordar que tenemos un perfil de egreso para que nuestros jóvenes sean... ¿Cómo van a ser nuestros jóvenes cuando salgan de la educación básica? ¿Se acuerdan que había una imagen ahí que habíamos dicho? Van a ser buenas personas. Por lo tanto, ¿qué van a ser buenos ciudadanos? Ciudadanos. Y como consecuencia, ¿qué va a ser? Mejorar nuestra sociedad. Hacia eso queremos llegar. ¿Ok? Pero para eso, queridos, estimados colegas, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar el currículo y ponerlo en el escritorio. ¿Qué tenemos que hacer? Leer, analizar. Ayer se acuerda que decíamos, si yo quiero poner en práctica este perfil de egreso, ¿qué es lo que se pide en el currículo nacional? Yo como docente tengo que tener muchas herramientas. Y una de ellas, ¿qué cosa es? Conocer, analizar las competencias, las capacidades, el estándar y los desempeños del grado que voy a enseñar. Y si es posible del anterior y del que viene. Para tener una visión más completa de lo que me pide el currículo nacional. Conversaba con una maestra, ¿no? Me decía, profesora, a veces qué difícil es cambiarse de escala. Yo le digo, no viene, viene contenido, nada. ¿Qué viene, colegas? Full, ¿qué cosa? Casuísticas. Si yo no manejo la teoría, ¿podré resolver la casuística? Imposible. Por lo tanto, queridos y estimados colegas, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero hay que organizarnos, hay que optimizar el tiempo en casa también, para darnos un espacio pequeño de leer. Lo que se le pide a los directores ahora en las escuelas es que implementen las comunidades de aprendizaje en su institución. Que los docentes tengan esa motivación intrínseca que decíamos, ¿no? A la investigación, al espacio de aprender de manera colegiada. Si no lo hacemos, como le digo, solo no lo vamos a hacer. Si acá hay directores o aspirante a directores, no se olviden. Las comunidades de aprendizaje, una gran herramienta para fortalecer nosotros los docentes. Muy bien. Seguimos. Ya lo dijimos. El perfil, vamos a trabajar con la competencia, con esas definiciones curriculares, impregnadas de qué? De los enfoques traversales. ¿Qué más trabajamos ayer? ¿Qué más trabajamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué más trabajamos, colegas? ¿Bajo qué enfoque estamos trabajando? Un enfoque por competencia. ¿Podemos ver entonces las cosas de manera aislada? Tenemos que ver a la persona de manera completa. Entonces yo les decía, lo que se está pidiendo ahora a primaria, inicial, mis respetos. Ellas manejan muy bien proyectos. Lo que se está pidiendo ahora en primaria y en secundaria, que están implementando el currículum. Por favor, los profesores de secundaria, no tengan pena. El error es una oportunidad de qué? De aprendizaje. Si tu director te dice que hay dificultades, ¿usted qué le tiene que decir a su director? Bríndeme. Bríndeme, ¿qué cosa? Retroalimentación. Muy bien. Si mi director me dice que hay dificultades, entonces me tiene que decir cómo es. Entonces, colega, igual va a suceder hoy día que vamos a evaluación formativa. Ahí viene lo que es la reflexión. La reflexión como herramienta valiosa para aprender. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no se olviden. Bajo este enfoque por competencia, entonces nosotros tenemos que pensar así. Yo tengo que hacer que mis niños sean competentes. Pero para eso, cada nivel, ¿qué tienen? Cada nivel, ¿qué tienen? ¿Se acuerdan? Los estándares. Nivel de logro de la competencia. Hacia esto tengo que apuntar. Muy bien. Entonces, recordando un poquito lo que hemos hecho ayer. Hoy día vamos a hablar. Este es un documento, si ven ustedes arriba. Está elaborado por Difos. Lo he complementado con algunos que he investigado yo también. Ay, no voy a poder. Ay, ya. ¿Dónde está mi herramienta? Este es de Difos. Un documento que nos facilitaron. Como les dije el año pasado, estábamos con directores. Hemos trabajado todo esto, trabajo con ellos. A ver. ¿Qué vamos a hablar hoy día, colegas? De evaluación formativa. Pero me gustaría escucharles. ¿Qué es evaluar? ¿O qué es evaluación? ¿Alguien, por favor, quisiera participar? ¿Qué es evaluación? ¿Qué entendemos por evaluar? ¿Alguien quisiera participar voluntariamente? No tengo micrófono. Maestro, usted. Medir el logro de los desempeños. Eso es para el maestro. ¿Qué más? ¿Qué más es evaluación, colegas? ¿Qué es evaluación, colega, por allá? ¿Qué es evaluar? Ya nos dio su aporte el profesor. ¿Qué es evaluar? ¿Qué es evaluación? ¿Alguien me puede ayudar por acá, profesoras, profesores? ¿Qué es evaluar? ¿Qué es mis? A ver, ayúdenme. Están dialogando. A ver, entre parejas, conversen. Entre padres, conversen. ¿Qué es evaluación? Cada uno que entienda qué es evaluación. A ver, dialoguen entre ustedes. Por favor, dialoguen. Dialoguen entre ustedes. ¿Qué es evaluación? Dialoguen, por favor, colegas. No la conocen hoy día y es una oportunidad de conocernos. ¿Qué es evaluación? Nuestro dolor de cabeza de todos los días. Conversen en pares. ¿Qué es evaluación? Atrás, por favor, no los veo conversando, no los veo dialogando. ¿Qué es evaluación? Allá, colegas, ¿qué es evaluación? Dialoguen entre ustedes. Conversen entre ustedes. A ver, tal vez mi compañera piense igual que yo, tal vez tiene una idea diferente. ¿Qué es evaluación? ¿Ya lo tienen? ¿Qué es evaluación, colegas? A ver, ¿qué quisiera compartir? Mis, alguien de ustedes, por acá. ¿Hacemos dedocracia? Mi micrófono llega por acá. A ver, mis, acércate, linda. No llega, mira. No llega, por favor, ayúdame. Hoy día estamos limitados en el micrófono. ¿Qué es evaluación para ti? A ver. Hay muchos puntos de vista que va a ver cada uno de nosotros que tiene su propia ficción. Pero, para mí, evaluar es una forma de comprobar el nivel de logro de la competencia. Ah, muy bien. Mire, ese es el concepto de la maestra. ¿Está evaluando qué maestra? El nivel de logro de la competencia. ¿Cierto o no es cierto, colegas? ¿Qué evaluamos? ¿Contenidos? ¿Qué evaluamos? Competencias. Vamos a ver, entonces, qué nos dicen los autores. Pero, antes de ello, ¿cuál es mi propósito? Dice, comprender las características y principios del enfoque de evaluación formativa para incorporarla en su práctica pedagógica. La mejor manera de aprender es trabajando. Pero hoy día solamente estamos haciendo un poco de exposición, ¿ok? No se olviden que las próximas semanas empiezan los talleres. Ahí sí vamos a hacer talleres. Seguimos. ¡Wow! Ahí está. Uy, que me pasé. Pero siempre empezamos, dice el diálogo reflexivo. La reflexión dice que el docente tiene que partir de su propia práctica. Entonces, vamos a ver un caso. Vamos a ubicarles un caso para luego hacer el análisis. Pero no lo voy a leer yo. Le voy a pedir a alguien que me apoye. ¿Puede leer, profesor? Por favor. ¿Me ayudas? Sí. ¿Fuerto? Sí. Quédame sentadito. No te preocupes. Todos atentos, por favor. Vamos a darle una segunda lectura, ¿ok? Para que todos podamos entender y luego hacer la reflexión. Ahora lo voy a leer yo. Gracias, maestra. Una situación de evaluación. Dice, cuando era alumna y el profesor me pedía un trabajo para entregar, a la hora de ponerme la nota, a veces no entendía por qué merecía esa nota. Y si yo creía que había hecho todo lo que pedía, en ocasiones lo que ocurría era que había cosas que no había llevado a cabo, aunque el profesor sí quería que las hiciera. Solo que no me había dicho. Siempre me cuestionaba cómo superarme y obtener más nota, hasta que le pillaba el truco a ese profe y al tipo de tareas que pedía, aunque no siempre era sencillo. Años después me convertí en profe. El primer proyecto que intenté en clase no contemplaba cosas que yo creía que encontraría en el producto realizado por mis alumnas y alumnos. Y cuando puse las primeras notas, mi alumnado me hacía la misma pregunta que yo le hacía a mis profes cuando me pusieron la nota del trabajo. Pero señorita, ¿por qué? Si yo he hecho todo lo que pedías. Me refutaba un alumno. No, no has hecho la presentación con la letra que se lean bien, las imágenes están pinceladas, entre un largo etcétera. Yo le he contestado. Finalmente mi alumno me volvía a decir, pero señorita, tampoco has dicho lo que querías. ¿Cómo voy a saberlo yo? Fíjese, este es un caso de la vida real. A ver, colegas, ¿qué piensan? A ver, vamos a responder algunas preguntitas. A ver, vamos a responderlo realmente. Dice, ¿a qué se debe el cuestionamiento de los estudiantes? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Por qué el alumno cuestionaba permanentemente al profesor? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué? Ah, el niño pensaba que había hecho bien y merecía otra nota, ¿no? Eso pensaba el niño. ¿Qué más? ¿Has estado en una situación igual o similar como la enfrentaste? Ah, ¿cómo la enfrentaste? ¿Alguna vez han estado ustedes en el colegio así? Bueno, yo sí lo he vivido. Porque no puse una palabra que me había olvidado en la definición y mi profesor me jaló. No sé si ustedes han vivido, colegas. Cuando estudiábamos nosotros, nuestros profesores, teníamos que repetir tal cual. Y muchas veces no sabíamos también cómo tenía que hacer la tarea. Se suponía que ya nosotros teníamos que inferir. Dice, ¿qué necesitará la profesora para que sus estudiantes realicen las actividades acordes al nivel de los aprendizajes que propone? ¿Qué necesitará la profesora para que sus estudiantes realicen las actividades acordes al nivel de aprendizaje que propone? A ver, mis, ayúdeme. Porque ahorita no me ayuda el micrófono para atrás. Que es una pena, una pena. A mí me gusta desplazarme. A ver, ayúdeme. Bueno, hay que indicar el propósito de la sesión, hay que indicar las competencias, los... Tener la competencia, disculpen, hay que ingresar los desempeños, nada más. Para que la alumna sepa qué es lo que va a hacer y cómo... Y al final hay que no traer el acuerdo de la sesión. Ah, interesante. Interesante. Entonces, colegas, ¿tenemos que comunicar a nuestros estudiantes el propósito? Sí. Tenemos que comunicar al estudiante. ¿Cómo van a ser evaluados? Tenemos que decirle al estudiante cuál va a ser su producto y su evidencia de aprendizaje. Sí. Porque si el estudiante no sabe, no lo va a poder hacer, no va a adivinar nuestra intención. ¿No? ¿Cuán importante es lo que ustedes me dicen? Entonces, ¿qué necesitarán los estudiantes para desarrollar las actividades según los criterios con los que se les evaluará? ¿Qué necesitarán los estudiantes para desarrollar colegas? Dicen, para desarrollar las actividades según los criterios con los que se les evaluará. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué necesitarán? ¿Qué me dicen? ¿Qué me ayuda? Primero, ¿qué tiene que saber el estudiante? Saber el propósito. ¿Qué más? ¿Cómo será evaluado? ¿Qué instrumentos voy a utilizar? ¿Cuál va a ser mi evidencia de aprendizaje que yo tengo que lograr en esa sesión? Entonces, colegas, cuán importante, de una u otra manera, esta casuística nos está orientando a lo que ya viene, a lo que viene a ser la evaluación formativa. A ver, muy bien, por ahí me dijeron que la evaluación formativa, la evaluación evalúa, ¿me puedes cambiarlo? Para, ya, ok, ok, menos mal, vamos a tener un cable más amplio. Muy bien, vamos a recordar un poco hace años. ¿Qué cosa era la evaluación, colegas? Hace mucho tiempo. ¿Qué cosa era evaluar? Hace mucho tiempo. ¿Era evaluar o calificar? Calificar. Nos ponían A, bueno, dependiendo, si era cuantitativa, de 0 a 20. Y si es, este, cualitativa, A, B, C. Pero muchas veces, me ponían C y yo no sabía por qué. ¿En qué estoy mal? No sabía. Si me ponían B, ¿por qué me pones B? ¿Qué me falta? Y si me pones A, ¿por qué tengo A? ¿Qué he logrado? Fíjense, eso no había, solamente nos dedicábamos a qué? A calificar. Y si es de 0 a 20, igual, 0, 5, 10, 12, no sabíamos. Simplemente era calificar. ¿Era evaluar? ¿Era evaluar, colegas? No. Yo creo que ya nadie hace esto. A diferencia, creo que acá todavía hay secundaria, los colegas de cuarto hasta, no, de segundo a quinto, todavía están utilizando la evaluación cuantitativa. Pero eso no implica que no utilice la evaluación formativa. Ahora vamos a ver que sí se puede trabajar la evaluación formativa en ese proceso. Recuerde que todo cambio no se puede hacer de la noche a la mañana. Tiene un proceso, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a ver, en esos tiempos solamente era calificado. Tú sabes, no sabes, y ahí quedaba. Y el pobre niño, Dios mío, cada vez que había evaluación, ¿qué pasa con los estudiantes? Chicos, el rol de exámenes. Pobres, estresados, nerviosos. La mamá en casa estudia, practica. No te quiero ver una nota mala, ya sabes, no hay vacaciones. Hacemos o no hacemos eso los padres, lo hemos hecho. Eso, colegas, ahora ya no debe ser así. ¿Por qué será? Vamos a ver qué nos pide la evaluación formativa en este campo. Ahora sí, ¿no, maestro? Ah, eso es para ti. Allá, por favor. Un ratito, por favor, vamos a cambiar. Allá, a ver, a ver. ¿Lo pongo? A ver, si no por el micrófono un poquito, yo quiero desplazarme, para que no solamente sea yo la que hablo, sino que ustedes me ayuden. A ver. Hola. Qué pena, ¿será por el celular que tengo? Ah, no, mi celular está allá. Hola, hola. Ah, pero ya no está, mira, ve. Ah, es el tubo. Qué pena, qué pena. No, no funciona el micrófono. Está desconectado. Pero el micrófono ya no funciona. Oh, sí, sí. Ah, de acá, de acá. Hola, hola. Ah, hola, hola, hola. Sí, creo. Ahí está bien. Espero que me escuchen. Ahora sí. Ahora sí. Ya, para poderme desplazar, porque si no, no podríamos. ¿Ya? Muy bien, cole. Ahora sí creo que ya podemos desplazarnos. Muy bien. Entonces, miren, la evaluación formativa ha tenido muchos, ha evolucionado en el tiempo. Creo que... Sí, por favor. Vamos a recordar un poquito en el tiempo cómo la evaluación formativa, de acuerdo a lo que sucedía con los estudiantes, se ha ido modificando, de acuerdo a las investigaciones. ¿Ok? Voy a pedir, pero no va a funcionar el micrófono, ¿no? No va a funcionar el micrófono de ellos. Para ellos, para ellos. No, yo quiero para que ellos también participen. Muy bien, vamos a leer. Miren, evaluación formativa en el marco del enfoque por competencia. Escriben en 1967, miren lo que decía para él la evaluación formativa. Él decía que la información que recogía sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, solamente él tendría que ver, hace una indistinción entre la evaluación de proceso y la evaluación final. Nada más. Para él era así la evaluación formativa. Pero Blum, en 1971, dice que lo que recoge el docente, el maestro, lo puede utilizar para tomar, ¿qué cosa? Decisiones. Ya Blum le da otra concepción a lo que es la evaluación formativa. No solo como recoger información, sino para reflexionar. Fíjense. Dice que la evaluación formativa ofrece información que el maestro puede usar para tomar decisiones en la enseñanza. Entonces, colegas, a raíz de esas investigaciones, ya habíamos pensado que en el proceso decía, ¿por qué mi alumno no aprende? ¿Qué está sucediendo? ¿Tiene C? ¿Tiene 0? Entonces, ¿para qué me sirve la evaluación? En esos tiempos solamente era para calificar. Pero ahora ya no. El docente dice, algo está pasando. ¿Es el estudiante o soy yo? ¿Se dan cuenta? Entonces ya empieza la evolución en esta definición. Salder, en 1989, dice que en la evaluación formativa de esta información, dice, los alumnos toman no solo el docente. Miren, acá solo es el docente, pero mire acá, ya no solo es el docente, sino ¿quién más ahora? Los estudiantes. Dice que los alumnos también, la información que toman, los alumnos lo toman ¿para qué? Para mejorar su desempeño. Entonces, fíjense, acá se ve solo el docente, recoge y reflexiona solo él. Pero ya sabe leer, le dicen, está muy bien. Y los estudiantes también tendrían que reflexionar. Y mire, dice que la evaluación formativa ofrece información que los estudiantes pueden usar para mejorar su propio desempeño. Va evolucionando lo que es la evaluación formativa. Ya, pero otros investigadores, como este caso, Blan, William, dicen que toda esta información que recoge el docente, que le sirve al docente para reflexionar, que le sirve al estudiante también para mejorar su desempeño, ¿le va a servir al estudiante para qué? ¿Para qué le va a servir? ¿Esa reflexión para qué le va a servir? Para motivarse y, dice, lograr aprendizaje. Lo que estábamos hablando ayer, colegas, nosotros tenemos que hacer nosotros es despertar esa motivación intrínseca en nuestros estudiantes para que ellos mismos sean autónomos en su aprendizaje. Eso es lo que se está pidiendo ahora. Fíjense, ya en el 2009, por eso decíamos que la evaluación es también motivación de seguir reflexionando y seguir avanzando. Fíjense, en Brockhart, en el 2009, ya miren lo que dice. Dice, la evaluación formativa como proceso mediante el cual se recabe información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que los maestros pueden usar para tomar decisiones y los estudiantes para mejorar su propio desempeño y que es una fuente de motivación. Entonces, ¿cómo podríamos resumir, colegas, la evaluación formativa? Sí, nosotros mismos, a ver, ¿qué será la evaluación formativa? Recoger información, ¿para qué? Recoger información, ¿de quién? Recoger información, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De los estudiantes. Muy bien. Cuando recogemos información, ¿qué estamos encontrando? Los avances, o sea, los logros, ¿qué más? Y las dificultades. ¿Esas dificultades en qué se convierten? Ahora se convierten. Muy bien, maestra, ¿en qué se convierten? Necesidades. Ay, permítame, permítame. Ay, creo que no se... Hola, hola. Sí. Necesidades. ¿Necesidades de qué? De la estudiante. Necesidades de qué? De aprendizaje. No se olviden. Necesidades de aprendizaje. Muy bien. ¿Y qué más? Ya recogí. Ya sé sus logros y sus dificultades. ¿Qué me permite? Reflexionar. Reflexionamos. Muy bien, maestro. Reflexionó el docente sobre su práctica y para el estudiante, ¿para brindar qué cosa, maestro? Para poder retroalimentarlo al estudiante. ¿Y para qué retroalimentamos? Para que logre sus aprendizajes significativos. Muy bien, maestro. Entonces, ¿cómo podríamos resumir evaluación formativa, colegas? Vamos a construir con nosotros, porque una cosa es repetir lo mismo, una cosa es comprenderlo. ¿Cómo podríamos resumir evaluación formativa con dos palabritas? ¿Para qué evalúo? ¿Para qué evalúo? Ya me dijo el profesor. ¿Para qué, maestra? Lograr un aprendizaje significativo. Muy bien. ¿Evaluamos para qué? Para lograr... ¿Qué dijo, maestra? Aprendizaje significativo. Fuerte, fuerte. Aprendizaje significativo. Muy bien, colegas. Entonces, la evaluación nos permite, ¿qué cosa? Lograr aprendizajes. ¿Qué me permite la evaluación, colegas? Díganmelo. Lograr aprendizajes. No se olviden nunca eso. Dice la evaluación para el logro de aprendizajes. Eso es evaluación formativa. Entonces, no se olviden. No se olviden. Ay, la costumbre de utilizar eso. Muy bien. Vamos a ver qué dice MINEDU sobre evaluación formativa. No lo estamos tratando de construir. Vamos a ver. Voy a pedir a alguien que lo lea. Miss, ¿lo puede leer de ahí, por favor? A ver, fuerte. Hola, hola. A ver, a ver. Hola, hola. Ya. ¿Qué es la evaluación formativa? El MINEDU 2016 y MINEDU 2017 define la evaluación como un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Muy bien. Sí, así. Por otro lado, en el documento de las orientaciones para la evaluación formativa indica que es un proceso permanente y sistemático por medio del cual se recopila y procesa información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y valorar los aprendizajes de las y los estudiantes y con base en ello retroalimentar sus aprendizajes y tomar decisiones de manera pertinente para la práctica pedagógica y oportuna hacia la enseñanza. Muy bien. Gracias. Ahí está, colega. La definición de MINEDU. Fíjense. Estábamos cerquita, ¿no? Pero recuerden, es mejor construir esta definición para nosotros mismos, no olvidarnos. Entonces, fíjense. La evaluación es un proceso sistemático, permanente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que nos permite recoger y ¿qué más? Valorar. ¿No? Valorar. ¿Qué cosa valoramos? ¿Qué cosa valoramos, colegas? ¿El nivel de desarrollo de qué? De la competencia. Por eso yo les digo, queridos y estimados colegas, si nosotros no analizamos la competencia, las capacidades, el estándar y los desempeños del grado que voy a enseñar o del área que voy a enseñar, es difícil hacer esto. ¿Cómo valoras si no conoces? ¿Cómo retroalimentas si no manejas? El dominio disciplinar del área también es muy importante. No se olviden. La rúbrica, cuando se aplicó la rúbrica, colegas, en ese proceso de inicial primaria, arrojó algo muy importante. Decía que los docentes, no en Trujillo, en Lima, yo vengo de allá, muchos de los docentes brindaban retroalimentación incorrecta. Dios mío, yo creo que me están viendo a nivel nacional hoy, me van a asesinar mis colegas, por favor, eso, edítalo. Le decía de qué, me olvidé de lo que estaba hablando. Ah, de la retroalimentación. En la rúbrica arrojó que muchos docentes no teníamos el dominio disciplinar del área. ¿Por qué? Porque no investigamos. Por eso yo les invito, colegas, investiguemos, analicemos todo lo que va a nuestros estudiantes, investiguen, practiquen. Sucede muchas veces, no todos lo vamos a saber, no todos lo sabemos. Estamos en permanente aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Y esa valoración de la competencia, ¿qué me va a permitir? ¿Qué me va a permitir? ¿Qué me va a permitir, colegas? Me permite reflexionar, tomar decisiones, brindar lo que es nuestro retroalimentación para mejorar qué cosa, o lograr qué cosa. Los aprendizajes de nuestros queridos estudiantes. Entonces no se olviden, la evaluación sinónimo del logro de aprendizaje. No se olviden nunca, colegas. Eso, evalúo para que mi estudiante aprenda, no para sancionarlo. Eso ya es después. Ese es otro proceso. Seguimos. Muy bien. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque de la evaluación? Formativo. El enfoque de la evaluación es formativo. ¿Formativo para qué? A ver, vamos a pedir a alguien que me ayude a leerlo y lo vamos analizando. A ver, me voy para atrás porque creo que atrás están bien atentos. ¿Sí lo ven? Profesor, ¿me puede ayudar? Háganme. ¿Sí lo ven, no? Desde el título. ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? Valorar el desempeño de los estudiantes al integrar y combinar diversas capacidades. Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre diversas capacidades que integran una competencia. Y no solamente distinguir entre los que aprueban y no aprueban. Enfoque formativo. Muy bien, maestro. Gracias. Muy bien, colegas. Fíjense. La evaluación formativa tiene como enfoque, ¿cuál es? La evaluación, mejor dicho. ¿Cuál es su enfoque? Formativo. Fíjense lo que dice la primera parte. Valorar el desempeño de los estudiantes al integrar y combinar, ¿qué cosa? Diversas capacidades. Entonces, pregunto. En una sesión de aprendizaje. Por ejemplo, la competencia ley. Solo voy a, para que logre el nivel de desarrollo de la competencia. En una sesión voy a trabajar una capacidad. ¿Dos capacidades? ¿O todas las capacidades? Todas. Por eso, colegas, se valora la competencia. Por lo tanto, el niño tiene que combinar todas las capacidades en ese proceso. Seguimos. Identificar el nivel actual en que se encuentra el estudiante. Respecto a las competencias con el fin de ayudar a avanzar hacia los niveles más altos. ¿Qué decía Vygotsky? ¿Qué debemos conocer? La zona de desarrollo real, real. Lo que viene el niño. Mediante nuestra mediación, ¿hacia dónde lo llevamos? Hacia su desarrollo. Próximo es, bueno, mi acompañamiento. Pero, ¿hacia dónde queremos? Hacia su desarrollo potencial. ¿Quién va a mediar en ese proceso? El docente. Entre compañeros. Entonces, fíjense. Cuán importante no perder de mirada esto. Y lo más... Esto sí hay que subrayarlo, colegas. ¿Qué dice ahí? Crear oportunidades continuas, permanentes a los estudiantes, frente, tal vez a las dificultades, frente a la competencia. Jaimito. Diez veces ya te expliqué. Y no entiendes. ¿Estará correcto eso? Si estamos en matemática. A ver, vamos a matemática. Y Pedrito. Vamos a... No puede representar. Tal vez, ya representó con material concreto, pero no puede transitar al siguiente nivel. ¿Qué le diría? Se me dice. Pedrito, no sabes. Ya te expliqué. Ah, necesitas profesor particular. No te preocupes, le voy a decir a tu mamá. ¿Tiene profesor particular? Vuelve a lo mismo. Pedrito, no puede. Se está frustrando. ¿Quién tendría que hacer la reflexión? ¿Pedrito o la docente? La docente. Porque Pedrito ya dice, yo no puedo, no sé cómo, me tienes que ayudar. Pero le estoy ayudando con el profesor particular. Y la profesora no se puede preguntar, ¿en qué nivel del pensamiento matemático se quedó Pedrito? Ah, ahí viene el dominio disciplinar del docente. Otro. Lee el tec, por favor, María. Le dan una lectura y María no puede responder algunas preguntas complejas. ¿No? No comprende lo que lee. Ya, te voy a dar cinco textos más. No te preocupes, vas a practicar en tu casa. Viene la profesora, igual, no puede, María. Si el profesor de matemática no conoce los niveles de la comprensión lectora, ¿podrá ayudar a María? No. Entonces, queridos maestros, ¿cuán importante es que el docente tenga el dominio disciplinar de la competencia o del área curricular que va a enseñar? Pero sabemos que comunicación es un área complementaria a todas. Entonces, la rúbrica roja es, colegas. Muy bien. Entonces, el enfoque es... ¿Cuál es el enfoque de la evaluación? Formativo. ¿Para qué? ¿Para qué es formativo? ¿Por qué es formativo? Resuman. ¿Para qué es formativo? ¿Para lograr qué cosa? ¿Para lograr qué, maestro? Fuerte, fuerte. Aprendizaje. Ay, te lo apagué. ¿Para lograr qué? Aprendizajes. Muy bien, no se olviden. Es formativo porque queremos lograr aprendizajes. Eso es importante. Por eso es formativo. Y no se olviden las oportunidades. Tienen que darle a los niños todas las oportunidades. Pero también hay bien el dominio disciplinar del docente. ¿Ok? Seguimos. Cuando hagamos una sesión de aprendizaje o esperemos estar en el taller, ahí se tiene que ver, colegas, la retroalimentación. Se tiene que ver. Dice que la retroalimentación es herramienta valiosa para lograr aprendizajes. ¿No? De la evaluación. Muy bien. Bien, no sé si ya lo conocen esto. Esto es la esencia, la base fundamental de la evaluación formativa. Todo docente en su sesión de aprendizaje debe estar esto. Debe estar esto en su sesión de aprendizaje. Lo que van a ser evaluados a cambio de escala, no, de evaluación de desempeño docente, esto tiene que estar en tu sesión. Fíjense. ¿Qué dice ahí? Ciclo de la evaluación formativa. Proceso... No hay volumen. Proceso clave para evaluar día a día. Entonces, queridos maestros, esto tiene que estar en tu sesión. Vamos a hacer un análisis, ¿ok? Después me van a ayudar ustedes. A ver, voy a hacer que me ayuden. Profesor, puede leer las preguntas. Solo las preguntas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo seguimos avanzando? Gracias, maestra. Colegas, estas tres preguntas son claves en este ciclo de la evaluación formativa. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué debemos hacer en nuestra sesión? A ver, ¿qué dice ahí? Compartir metas de aprendizaje. Clarificar criterios de lo... A ver, vamos a su sesión. ¿Qué deben comunicar a los estudiantes? ¿Qué, maestra? Fuerte, fuerte. Propósito. ¿Propósito de qué? De aprendizaje. Propósito de aprendizaje. Un lenguaje sencillo para ellos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que comunicar al estudiante? Miren, este ciclo de la evaluación formativa. ¿Qué más, maestra? Fíjate, dice ahí. Compartir metas de aprendizaje. Propósito. ¿Qué es lo que yo quiero lograr contigo? ¿Cuál va a ser mi propósito de aprendizaje? Clarificar criterios de logro. ¿A qué se refiere? A ver, maestra, ayúdenme. Maestra, ayúdenme. ¿Qué más debemos hacer? ¿Me puede ayudar? ¿Qué más tiene que comunicar en su sesión? Estamos en el inicio, en el inicio de la sesión. ¿Qué más? Porque ese es el ciclo que todo lo tenemos que hacer en nuestra sesión. ¿Qué más? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué más, colegas? ¿Alguien me puede ayudar, maestras? Anótenlo, por favor, en su hojita. Estábamos hablando hace un momento. Me voy a ir por allá. Profesor, ¿qué más tenemos que comunicar a los estudiantes? Según ese ciclo de la evaluación formativa. Estamos en el inicio de la sesión. Nosotros tenemos que comunicar el propósito para que ellos analicen y saquen sus conclusiones. Y nosotros, si es que ellos tienen duda, apoyarlos, ayudarlos a formar un concepto. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es compartir metas de aprendizaje. ¿Qué más, profesores? ¿Alguien más me puede ayudar? Maestra, usted. ¿Qué más tendríamos que comunicar a los estudiantes? Aparte del propósito. Según este ciclo de la evaluación formativa. Comunicarles también cómo ellos van a ser evaluados. Muy bien. ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación? ¿Qué es lo que ellos deben alcanzar? Muy bien. Excelente. Comunicar cuáles son los criterios de evaluación. ¿Cómo van a ser evaluados? ¿Qué más tienen que saber los estudiantes? Según lo que dice ese ciclo. ¿Alguien más me puede ayudar? Hace un momento estamos conversando. ¿Mis? ¿Alguien más me puede ayudar? ¿Qué más tienen que saber los estudiantes? Hemos dicho propósito. Los criterios de evaluación. ¿Qué más tendrían que saber? Ah, muy bien. Díganmelo. Tienen que saber qué cosa, la evidencia y el producto final. Muy bien. Claro. Al momento de decirle el criterio, ¿qué tendrían que decirle también? Los instrumentos de evaluación. ¿Cómo van a ser evaluados? Los instrumentos que se van a utilizar. Excelente. Entonces, colegas, la evaluación formativa te dice eso, pero no lo estamos haciendo. Entonces, hacia dónde vamos, fíjense, hacia dónde vamos mi propósito, la meta que quiero lograr. ¿Qué más? Como dijo la mis, los criterios de evaluación, los instrumentos. ¿Y cuál va a ser su evidencia de aprendizaje? Entonces, el estudiante ya sabe cuál va a ser, qué va a lograr al final de la sesión. Y eso nos dice la evaluación formativa. ¿Hacia dónde voy? Segunda pregunta. ¿Qué es la segunda pregunta, Miss? ¿Qué dice la segunda pregunta? Fue, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, ¿a qué se referirá dónde estamos? ¿Cómo está el estudiante? ¿Cómo está el estudiante? Lo que conoce, lo que sabe. Muy bien. En ese proceso de dónde estamos, ¿cómo yo sé que ese niño sabe o no sabe que está logrando aprendizajes? ¿Qué hago? Sí. Pero hay algo que dice ahí. No lo veo. A ver, lean esa pregunta. ¿Dónde está la lupita? ¿Dónde está la lupa? ¿Qué dice? Recolectar evidencia. Entonces, para yo saber que el niño está logrando aprendizajes o no lo está logrando, yo tengo que recolectar, ¿qué cosa? Evidencias. Ahora la pregunta es, ¿cómo recojo evidencias? ¿En qué momento de mi sesión? A ver, dígame. Al final, en el proceso, ¿cómo es? ¿Qué tipo de evidencias? ¿Cómo son? ¿Cómo recojo las evidencias? A ver, ayúdenme por acá. A ver, mis. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia? Muy bien. Fuerte. Con preguntas. Preguntas. Preguntas y repreguntas. Muy bien. Preguntas y repreguntas. ¿Qué más? Preguntas y repreguntas. ¿Qué más? ¿Qué más hago? Observo. Observo. Observo qué cosa. ¿Qué observo? Lo que está haciendo el estudiante. Muy bien, maestro. Lo que está haciendo el estudiante. Le estoy preguntando. O lo que dialogan. ¿Entre quiénes? Entre sus compañeros. Esas interacciones también me permiten a mí recoger, ¿qué cosa? Evidencias en el proceso. En el proceso. Muy bien. Una vez que yo recojo esas evidencias, automáticamente en mi cerebro, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa con esas evidencias? Estoy interpretando las evidencias. ¿Para identificar qué cosa? Logros y dificultades. ¿Esas dificultades en qué se convierten? ¿Esas dificultades en qué se convierten? En ese fuerte maestra, fuerte. Necesidades. Ay, yo lo apago siempre. ¿Qué se convierte, maestra? Necesidades de qué? De aprendizaje. De aprendizaje. No se olvide. Hay necesidades, hay muchas, pero especifiquen. Necesidades de aprendizaje. Muy bien. En ese proceso que yo estoy identificando, recogiendo, identificando, reflexiono y digo, ah, ya, Jaimito está avanzando, pero Pedrito todavía presenta dificultades. ¿Qué hago? ¿Lo dejo para la tarea siguiente, para la sesión siguiente o inmediatamente intervengo? ¿Imediatamente? ¿Para qué? ¿Para brindar qué cosa? Para brindar retroalimentación. Fíjense, ¿cómo seguimos avanzando? El niño que ya logró, no hay problema, pero el que se va quedando, yo no lo puedo dejar, lo tengo que atender inmediatamente. Por eso te dice que la evaluación es oportuna y permanente. Entonces, le brindo retroalimentación para aquellos niños que todavía presentan dificultades de aprendizaje. Muy bien. ¿Y qué tipo de retroalimentación brindo, colegas? ¿Cómo será la retroalimentación en ese proceso? ¿Será escrito? ¿Será oral? ¿Cómo será? Estamos en el desarrollo de la sesión. Están trabajando en equipo. Tal vez, ¿no? ¿Cómo es la retroalimentación en ese momento? Escrito, oral, ¿cómo es? Por eso pregunto. No estoy preguntando el tipo de retroalimentación. ¿Cómo doy la retroalimentación? Ojo, ¿ah? Tipo es otra cosa. Estoy preguntando cómo brindo la retroalimentación. Retroalimentación. ¿Oral? Esas preguntas sí que son oral. Oralmente, en ese momento. Pero ¿puedo dar retroalimentación escrita? ¿Cuándo? En el proceso o después de... Por ejemplo, por ejemplo, ¿es oportuna? Sí. Pero la oportuna tal vez sea la oral. Por ejemplo, digo yo, están resolviendo una situación problemática. Miren, ¿ah? Usted está por equipos. Está brindando retroalimentación como oral. Todavía no estamos en el tipo de... Solamente la forma. Está brindando. Muy bien. Logró que todos pongan su papelote y empieza la exposición. Empieza la exposición. Ahí podría haber dos maneras. Podría yo, si veo dificultades en mi estudiante, todavía puedo seguir brindando retroalimentación. ¿Qué cosa? Oral. Pero otras maestras van un poquito más allá. Agarran su papelote y empiezan a formular... A formular preguntas, a hacer que el niño reflexione sobre lo que ha realizado y lo pega. ¿Puedo o no puedo? Sí. Entonces, la retroalimentación se puede dar de manera oral o escrita. Otro, por ejemplo. Han producido un texto. Han producido un texto. La profesora ha retroalimentado de manera oral. Termina el texto y entrega a los chicos. No hubo tiempo, tal vez. No hubo tiempo. Y la maestra se lo lleva. En ese momento, porque ya ha brindado su retroalimentación oral, se lleva la información y se da cuenta que algunos textos todavía necesitan fortalecer. ¿Qué hace la maestra? Al siguiente día va a decir, Jaimito, ve, ¿qué aprovecharía en casa? A brindar una retroalimentación, ¿qué cosa? Escrita. Pero para yo brindar una retroalimentación escrita, ¿qué tengo que conocer como maestra? ¿Qué tengo que conocer, colegas? La competencia, las capacidades, el estándar y los desempeños de la competencia que está trabajando mi estudiante. No podría decir, muy bien, está muy bien, excelente, bonita letra, está organizado, se puede comprender. ¿Eso será? ¿Eso será? No. Fíjense que es bien complejo. Seguimos. Eso más adelante lo vamos a trabajar. Muy bien. Brinda retroalimentación la maestra, ojo, ah. Pero se da cuenta que en un equipo la estrategia que ella ha planteado no es pertinente. ¿Qué hace? Continúa. ¿Qué hacemos, maestra? Fuerte, fuerte. Varilla, cambia de estrategia. A ver, a ver, no creo que nadie le escucha. Creo que se acabó la pila. ¿Qué fuerte? Varilla, cambia de estrategia. ¿Se puede o no se puede? Si adecuas tu estrategia, adaptas, ajustas tu estrategia, porque eso te pide la rúbrica. Dice que si tu estrategia no es pertinente, adapta, mejora, de acuerdo a lo que has identificado con tus estudiantes. Entonces, colega, miren, y eso me va a permitir, ¿qué cosa? Cerrar la brecha y lograr aprendizajes. Entonces, queridos maestros, este ciclo de la evaluación formativa es nuestro día a día en la sala. Esperemos que cuando trabajemos el taller va a estar pegado bien grande y tenemos que trabajar en función de eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando ustedes planifican una unidad, una sesión, ¿qué preguntas se tienen que hacer? ¿Qué preguntas se tienen que hacer, profesor? Bien fuerte. Fuerte, fuerte. Una pregunta sobre la metacognición. Ah, ya, no, no, no. Ah, ya. Hacia dónde vamos, dónde estamos y cómo seguimos avanzando. Muy bien. Esas tres preguntas no se olviden nunca. Eso les va a permitir hacer una planificación pertinente. Por eso se dice, ¿cuál es primero, colegas? ¿La planificación o la evaluación? ¿Cuál es primero? A ver, por acá. Por acá no pregunté, ¿no? A ver, mis, ¿cuál es primero? ¿La planificación o la evaluación? ¿Tú qué piensas? Evaluación. ¿La evaluación es primero o la planificación? ¿Qué piensan ustedes? La evaluación dice la mis. ¿Quién dice lo contrario o están de acuerdo con ella? ¿Por qué, maestra? Primero tienes que diagnosticar para saber en qué base vas a empezar a trabajar con tus alumnos. ¿Qué tanto saben? ¿Qué tanto conocen? ¿No? Entonces, en base a eso recién vas a planificar. Ah, mis alumnos están así, entonces yo voy a hacer esto, esto y esto. Muy bien. ¿Están de acuerdo con la maestra? ¿O son simultáneos? ¿Qué nos dice la teoría? ¿Qué nos dice? Antes hablábamos primero planifico, después evalúo, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué hacemos? Primero evalúo y luego planifico. Están simultáneamente relacionadas. Están estrechamente relacionadas. ¿Ya? Muy bien, eso vamos a ver más adelante en planificación. Seguimos. Entonces, ¿qué se evalúa? Mis, ¿me puedes ayudar que está cerquita? A ver, cole, vamos avanzando, no sé qué hora es. ¿Qué se evalúa? Las competencias, las capacidades. Que pueden ser complejas, pertinentes y combinadas. ¿En función de qué? Estándares de aprendizaje. ¿Y qué son estos? Constituyen criterios precisos y comunes para comunicar, no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. Muy bien, gracias. Entonces, colegas, ¿qué se evalúa? Todos. ¿Qué se evalúa? Las competencias. Teniendo como referente el nivel de desarrollo de quién? De la competencia que es mi estándar. ¿El estándar para qué me sirve? Para saber, como dice ahí, cuán lejos o cerca está del desarrollo, el estudiante para alcanzar el nivel de desarrollo de la competencia. Esa es la mirada del estándar. Pero no se olviden, evaluamos competencias, no contenidos. No se olviden. ¿Y para qué evaluamos, colegas? ¿Cuál es el propósito de la evaluación formativa? Mis, ¿usted puede leerlo, por favor? Por favor, ayúdenme. No puedo mirar porque está bajísima la letra. ¿Para qué evaluamos? Fuerte. Agarra, me voy y me retiro. ¿Para qué se evalúa el propósito de la evaluación formativa? A nivel de estudiante, lograr su autonomía. Desarrollen la metacognición. Aumentar la confianza. Que aprendan a comunicarse. A nivel de docente, aprender la diversidad de estudiantes. Evitar la deserción o la extrusión. Retroalimentar los aprendizajes. Utilizar variedad de métodos y formas de enseñar. Muy bien. Entonces, colegas, ¿cuál es el propósito de la evaluación formativa? ¿Sólo ve al estudiante? ¿A quién ve? También al docente. Pero miren, ¿qué vamos a lograr en el estudiante? Lo que nos dice una competencia transversal. ¿Lograr qué cosa? Su autonomía. Les dije, la motivación intrínseca que debemos desarrollar en nuestros estudiantes para que ellos mismos, ellos solos, aprendan. Exacto. Sean investigadores. Otro. ¿Desarrollen qué cosa? La metacognición. Reflexionen sobre el trabajo realizado. ¿Qué más? Esto, colegas. ¿La parte emocional será fundamental en una evaluación? Sí. Aumentar la confianza. El niño ya no va a tener miedo de preguntar. Ya no va a decir, profesora, no comprende, porque su profesora le va a brindar toda la confianza. Felicitarlo, ¿no? Pedrito, así como tú, habrán muchos alumnos. Fíjense. ¿Qué más? ¿Qué más, colegas? ¿Eso a qué conlleva? Que aprendan a qué? A comunicarse. No tengan miedo, no tengan vergüenza, porque su profesora, sus compañeros, respetan la posición de él. Eso es lo que tenemos que lograr. Y nosotros, los docentes, ¿qué tenemos que tener presente nosotros, los docentes? Atender la diversidad de estudiantes. No es fácil, colegas, ¿ah? No es fácil. Muy bien, maestra. Y para atender la diversidad de estudiantes, ¿qué tengo que conocer? A ver, las características de cada uno de mis estudiantes, sus ritmos, estilos de aprendizaje. Será auditivo, será visual, será kinestésico, será un niño fronterizo, en qué niveles, qué sé yo. Fíjense, entonces es importante. Esto que va a permitir, colegas, que los niños vengan a la escuela o no. Sí, porque ya no tienen miedo, porque su profesora le va a ayudar. Su compañero no se va a reír de él, no se va a burlar. Hay respeto, los valores, no se olviden. ¿Qué le va a permitir a la docente? Retroalimentar los aprendizajes. Colega, ¿para qué retroalimento? ¿Para qué retroalimento? ¿Para reforzar o lograr aprendizajes? Lograr aprendizajes. Esto también me reta como docente. Tengo que hacer la misma estrategia. ¿Qué me permite? Utilizar una variedad de métodos y formas de enseñar. Quiere decir que el docente tiene que tener un abanico de estrategias. Conocer la didáctica. Conocer los enfoques. El uso de materiales. Fíjense. Todo lo que nos permite a nosotros. Seguimos. Por favor, ¿qué hora es? Por favor, ¿qué hora es? Muy bien. Y esto es importantísimo, miren. ¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias? Fíjense. Vamos a hacer uno por uno, ¿ok? Uno. Comprender la competencia para evaluar. A ver, maestra, ¿qué significa esto? Comprender la competencia para evaluar. ¿Quién me puede decir? ¿Quién puede ayudarme a interpretarla? A ver, vamos por acá. Por allá, por allá, por allá. Vamos por allá. Disculpen, disculpen. A ver, colegas. Comprender la competencia para evaluar. ¿Qué significa? A ver, ayúdeme por acá. A ver, maestra. A ver, ¿me puede? Profesor. ¿Me puede ayudar? No, yo lo voy a leer. Usted me va a ayudar a interpretarlo. Miren lo que dice. Comprender la competencia para evaluar. ¿Qué significa para usted? ¿Cómo lo entiende? Comprender la competencia para evaluar. ¿Qué entiende usted? Ay, espérese, espérese. A ver, a ver, hable, maestro. No sé si se acabó la pila. A ver. Aló. En este caso, tenemos que basarnos, primero, leer bien, analizar bien la competencia que va a ser evaluada. Y luego, trazar nosotros ya, ahí mismo los desempeños, que el niño va a ser evaluado, como él mismo también va a ser evaluado. Él mismo se evalúa, ¿no? En este caso. Entonces, colegas, comprender la competencia para evaluar, ¿qué implica? Analizar en qué consiste la competencia, cuáles son sus capacidades, cuál es su estándar y cuáles son sus desempeños. Si el docente no tiene claro eso, no va a poder evaluar por competencia. Fíjense, entonces, ahora que tienen tiempo, ¿ya saben qué grado van a enseñar? Analicen, leanlo. Seguimos. Dos. A ver, vamos por allá. Dos. Analizar el... Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Ya lo hemos dicho, creo que eso se entiende, ¿no? El estándar que viene a ser, colegas. La descripción. Del logro de la competencia. El aprendizaje de ese nivel, de esa competencia. No se olviden. Entonces, hay que analizar. Ojalá que tengamos la próxima semana un tema que se puso ahí, que es el análisis de las definiciones curriculares. Ustedes van a analizar las competencias, los capacidades de su estándar y la relación que hay, de manera vertical y de manera horizontal. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Tres. Seleccionar o diseñar situaciones significativas. ¿Qué es una situación significativa, colegas? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, maestra. Ayúdeme, ayúdeme. Cuando es un aprendizaje conocido por él, o sea, tiene conocimientos previos y se relaciona con algo de su interés, o sea, de un contexto. ¿Ya? Yo les pregunto, ¿de dónde se desprenden las situaciones significativas? ¿Por acá escuché? ¿De dónde, maestra? ¿Por acá escuché? Fuerte, maestra. Fuerte, fuerte. Del contexto. Hola, hola. A ver, maestra. Del contexto. Se escucha, ¿no? Sí, del contexto. ¿De dónde se desprenden las situaciones significativas? De un contexto. ¿Y ese contexto, de dónde debe ser? ¿Lejano o cercano del estudiante? Cercano. Que sea de interés del estudiante. Si no, no podría. Ojo. De interés del estudiante. Que le esté afectando a él. Que él sea parte del problema y parte de la solución. O también, no solamente problemas, sino situaciones que le interese a él. No se olvide. Muy bien. ¿Qué más? Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. Pregunto. ¿De dónde, cómo yo construyo criterios de evaluación? A ver, ¿quién me dice? Por favor, ayúdenme. Porque yo tengo que utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. La pregunta es. ¿Cómo, de dónde construyo criterios de evaluación? De la competencia, de las capacidades, de los estándares, de los desempeños. Para evaluar en mi aula. ¿De dónde? De los desempeños. Y aquellos profesores que utilizan las rúbricas, van a incorporar, ¿qué cosa? Las capacidades. Sí, maestro. La rúbrica es el mejor instrumento. Pero todavía no tenemos esa habilidad para construirlo. Pero estamos en ese proceso. Una lista de cotejos. Una lista de cotejos. ¿Utilizamos, sí o no? Bueno, ya, los criterios de esa lista de cotejos, ¿de dónde salen? De los desempeños. ¿Pero cómo tienen que estar esos desempeños? Muy bien, maestra. Tienen que estar... Precisados. Precisados. Si ese desempeño no está precisado, no es criterio de evaluación, porque es muy macro. Es muy macro. ¿Y cómo se precisan los desempeños, colegas? ¿Se acuerdan? Hay dos maneras que el ministerio está dando a ti, o que han tenido acompañamiento. Conocen. ¿Cómo yo hago la precisión de desempeños? ¿Cómo lo preciso? Selecciona. ¿Podría ser? ¿Pero qué selección? A ver, colegas, porque si no, no podría. Tiene que estar precisado tus desempeños. ¿Condición? ¿Condición? Eso ya no. Dice que... Vamos a ver, vamos a recordar, ¿ya? Dice que el desempeño tiene tres elementos, así. Una de ellas es la habilidad. El contenido tema. Porque yo no le doy conocimiento, el conocimiento yo le dije que es cuando yo me empodero. Y algunos de ellos tienen condición. ¿Cuál de los tres se precisa? ¿La habilidad, el contenido o la condición? ¿Cuál? El contenido. Pero yo no tengo la habilidad de poder precisar el contenido. El Ministerio de Educación te ha dado otra estrategia más fácil y sencilla. Que es subrayar. Usted copia el desempeño, pero como no está desarrollando todo, ¿qué hace? Subraya solo lo que está haciendo en esa sesión. Nada más. Porque si usted no lo hace, no está precisando el desempeño. O la otra forma, la otra maestra dice, no quiero subrayar, quiero ponerlo en negrita. ¿Está bien? Sí, lo puede poner en negrita. Lo puede resaltar, lo puede cambiar. ¿Está? Es santo. ¿Pero copias? Claro. Porque como tú no puedes precisar en los contenidos, tú copias todo el desempeño, pero solo subrayas lo que estás haciendo en esa sesión. Estás haciendo evidente lo que estás haciendo en esa sesión. Más fácil no puede haber, porque muchas veces nos confundíamos, no sé, precisaban copiadas o copiados por copiar y no sabías. Viene tu director o tu acompañante y dice, oye, pero mira lo que estás haciendo, pero tus criterios de evaluación no tienen relación con lo que estás haciendo. Porque el maestro no puede precisar. Sugerencia, subrayenlo. Lo que estás haciendo en el aula. Más que suficiente. Entonces, colegas, yo necesito utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. ¿Ok? Seguimos. Otro, miren, esto es importante y cada momento lo estamos hablando. Comunicar a los estudiantes, me alejo, me alejo, no se olviden, ya no debe haber una sesión este año que no esté esto. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación que se va a utilizar. ¿Me dejo entender? Primer grado, bueno, inicial, los niñitos tal vez lo entenderán, pero es bueno que sepan también desde que te voy a evaluar así, ¿eh? No te olvides. Los chicos de secundaria ni alta, primaria tampoco. Inicial con un lenguaje más coloquial para su pequeño. No se olviden, colegas. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación que usted va a utilizar para esa sesión. No se olviden, por favor. No vayan a decir, yo no sabía. Ojo, están filmándole. Así que acá hay evidencias también. Otro. Seis. Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. Miren. Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. ¿Qué es una evidencia, colegas? Pregunto yo. ¿Esa evidencia yo la voy a valorar con los criterios de evaluación? Sí. Con los criterios de evaluación yo voy a valorar esa evidencia. Pero la pregunta es, ¿qué es una evidencia? ¿Es un producto? Ya, gracias. A ver, maestra, ayúdame. Fuerte, fuerte, maestra. Es algo tangible o intangible que tú puedes demostrar lo que realmente, por ejemplo, en el caso de los niños, han aprendido, ¿no? Ya, muy bien. Las evidencias pueden ser tangibles o intangibles. En el taller que vamos a hacer la próxima semana, vamos a construir, vamos a redactar evidencias, ¿ok? Las evidencias tienen propiedades. Que para poder hacer una buena evidencia de aprendizaje, tenemos que tener en cuenta sus propiedades. ¿Ok? Entonces, para la próxima, yo les dejo como reflexión. Todo producto será una evidencia de aprendizaje. Les dejo como reflexión. Voy a hacer un ejemplo, ¿ah? Primer grado, dice, chicos, saquen su hojita y es el dictado. Secundaria, profesor de matemáticas, viene. Chicos, les he traído una práctica. Operaciones combinadas con números enteros, maestro. Ya, lo más complicado, viene todo. Pobre niño. Yo le pregunto. ¿Podré valorar esos productos? Yo le dejo así como pregunta. ¿Será una evidencia de aprendizaje lo que estoy mencionando? ¿Podré valorar esos trabajos de esos niños? Les dejo como reflexión. Cuando trabajemos el taller, vamos a salir de dudas. Si todo producto es una evidencia de aprendizaje, en este enfoque, ¿ah? En este enfoque por competencia. Porque lo que evaluamos, ¿qué cosa es? No se olviden. ¿Qué evaluamos? La competencia. Ojo. Ojo. Les dejo como reflexión. ¿Ok? Seguimos. Y el alma de la evaluación formativa, colegas. El alma de la evaluación formativa, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el alma de la evaluación formativa? La retroalimentación. Dice, retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. Si no, no podría ser una evaluación formativa. No sería una evaluación, sino sería una calificación. Entonces, dice, el alma de la evaluación es la retroalimentación. ¿Para lograr qué cosa? Aprendizaje. No se olviden, por favor. ¿Cuál es la certificación? Exacto, la certificación. Cuando hablemos más adelante, vamos a ver también eso. ¿Ok? Eso también está vigente. No se está descartando. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. No se preocupen porque hay PPT acá, yo lo voy a dejar en la laptop. Cuando vengan, ustedes se lo llevan con su CV. ¿Ya? Porque van a hacer una pequeña tarea y necesitan esta información. Lo van a subir al correo para poderles revisar. No se preocupen. Le vamos a nosotros a dejar una tarea que necesitas esta información para hacerlo. Por eso, si no lo tienen hoy día su CV, pueden venir cualquier día a la señorita y le dan... Creo que lo van a subir a la plataforma también ellos para que puedan tenerlo ahí. ¿Ok? Muy bien. Es que no tengo yo los correos. Ellos tendrían que hacerlo. Sí, ellos tendrían que hacerlo. Muy bien. Dice, retroalimentación, ¿qué permite a los docentes? A ver, voy a pedir que me ayude alguien, un profesor. A ver. Profesor, ayúdeme usted ahora a leer. Leer, leer nada más. Usted tiene voz de locutor. A ver, colegas. A ver, la retroalimentación permite a los docentes ajustar sus estrategias de enseñanza, diseñar nuevas situaciones significativas, replantear sus estrategias. Replantear sus estrategias. Corregir su metodología. Replantear la manera de relacionarse con sus estudiantes. Saber qué debe enfatizar y cómo. ¿Mediante qué? Mediante actividades. Primero, atender las necesidades de aprendizaje identificadas. Brindar oportunidades diferenciadas a los estudiantes. Y por último, desarrollar la capacidad de autoevaluar el propio desempeño. Muy bien, colegas. Fíjense la retroalimentación que nos permite a nosotros, los docentes. Esto, colegas, esto es importante. Ajustar sus estrategias de enseñanza. La rúbrica te lo dice. Cuando usted en una, le están observando a su director o un acompañante, o viene ya a la evaluación de desempeño, tal vez usted le va a entregar su sesión. Y en algún momento usted se da cuenta, cuando recoge evidencia, que no está funcionando la estrategia. Usted cambia, modifica. Y cuando le entrevistan a usted, le van a preguntar, profesor, ¿por qué usted modificó lo que estaba planteado en su sesión? ¿Qué le va a responder, maestro? ¿Qué le diría? ¿Por qué lo cambió? ¿Por qué lo modificó? ¿Por qué adecué ese estrategia? ¿Por qué? Porque no respondía a las necesidades de mis estudiantes en ese momento. El propósito es el mismo, pero la estrategia no respondía. Exacto. ¿Se dan cuenta? Muy bien, maestro. Eso te dice la rúbrica. Ah, muy bien. Aprobado. Fíjense. Nivel 4. No se olvide, nivel 4. Esto también, colegas, esto es importante. No sé si ustedes tienen niños con habilidades diferentes. Recuerden que también nuestros niños tienen diferentes formas de aprender. Ya les dije, uno es kinestésico, el otro es auditivo, el otro es visual. Entonces, es importante conocerlo. Hay una, la rúbrica de planificación, hay unos ítems que te dice para que tú hagas, conozcas a tus estudiantes, de manera completa. Ya, me voy a compartir más adelante. Bueno, seguimos. ¿Qué hora es, por favor? Porque yo no me quiero pasar de la hora. Wow. Muy bien. Principios de la evaluación formativa. Profesor, ¿me puede ayudar a leerlo? Yo no tengo salida, profesor. Al profesor de atrás, a la mis, a la mis, que me va a ayudar a la mis. Ya. A ver, vamos a terminar con el... No. Ay, qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho. Ya. Sí. Principios generales de la evaluación formativa. Desde la retroalimentación, promueve que todos los estudiantes alcancen los estándares, entonces debe plantearse que todos los estudiantes deben creer que pueden lograr los aprendizajes. Creer. Debe creer. Bueno. Creer. Creer. Está bien. Otorga atención a los estudiantes como usuarios privilegiados de los resultados y en especial, ¿no? Teniendo en cuenta su impacto afectivo. Colegas, esta palabra es importante que lo tomen como referencia. Bien. La parte afectiva es muy importante en la evaluación formativa. Acuérdense que hablamos de el niño tiene que tener confianza, lograr su autonomía. ¿Y cómo lo hago? La parte afectiva va a ser muy importante. Seguimos. Sí. Ah, muy bien. Ahí, maestro. Por eso, colega, secundaria en este momento, gracias por decirle, maestro. Secundaria en este momento, colegas, está en, vamos a decirle, en una alerta roja. Así, en Lima. Imagíname que aquí también. Porque en este momento, en Lima, los profesores de secundaria están pidiendo a gritos que, por favor, que, por favor, se modifique algunas cosas. Por ejemplo, que la autoridad del profesor en el aula regrese. ¿En qué sentido? No pues para maltratarlo, sino que usted lea el salamón. ¿Qué hace el joven? ¿Qué hace el joven? Te voy a denunciar. Porque me estás faltando el respeto. Así te dice. O te espero afuera. Colega, no se imaginen en Lima lo que pasa. ¿Hay profesoras de secundaria que quieren entrar al aula? No. Exacto. En Lima no. Yo he estado en la zona de Barrios Altos, la zona más álgida de Lima. Entraba al aula y todos los chiquitos nadaban con su mochila. Yo decía, ¿por qué? Profesora, acá todo el mundo hace esto. Y la directora, ¿qué ha hecho? Ha tenido que comprar... Es un detector de... De metal. ¿Por qué? Porque los niños venían, ¿cómo? Armados. Entonces los profesores decían, por favor, que el Ministerio de Educación... Tenga, por favor, presente que en este momento secundaria está en alerta roja. No solamente acá, colegas, en Lima también. Porque, de verdad, espero que yo con nuestra nueva ministra, con nuestra nueva ministra, se tome eso y hagan toda una reflexión para replantear cómo trabajar con los adolescentes. No es fácil. Como dice, no es fácil. Pero la parte emocional, afectiva, es muy importante. ¿Ya? Bien. Seguimos, seguimos, por favor. Sí, favorecer el desarrollo de procesos metacognitivos, de reflexión y monitoreo de los aprendizajes. Muy bien. Cuando hacemos los procesos metacognitivos, va a permitir que el estudiante siga reflexionando. ¿Ok? Seguimos. Da lugar a la retroalimentación, la cual se realiza tomando como referente criterios. Criterios. Criterios que deben ser claros, específicos y compartidos para los resultados de aprendizaje. Por eso, colegas, cuando ustedes le comunican los criterios de evaluación, tienen que ser claros. Porque en función de eso, ¿qué va a brindar usted? ¿Qué va a brindar? Retroalimentación. Cuando redactemos evidencias, ustedes van a entender esto. Porque en la evidencia, cuando uno redacta una evidencia, ahí también está la retroalimentación. No, ya. ¿Ya? Seguimos. Muy bien. Ahí está, de otra manera, planteado, ¿qué es la evaluación formativa? Sí, de todo lo que hemos conversado. Profesora, siga más fuerte para que le escuchen al plazo. Sí. ¿Qué es... Síntesis, dice. Ay, disculpe, disculpe. Ya. Síntesis. ¿Qué es evaluación formativa? Es un proceso en el cual profesores y alumnos comparten metas de aprendizaje y evalúan constantemente sus avances en relación a estos objetivos para poder determinar la mejor forma de continuar según sus necesidades. No se olviden, colegas. Eso es evaluación formativa. Y acuérdense las tres preguntas. ¿Cuáles serán las preguntas? ¿Cuál es su objetivo? No, vamos acá primero. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo podemos seguir avanzando? Vamos, vamos. Muy bien. Seguimos acá, Miss. ¿Cuál es su objetivo? Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tomar decisiones oportunas. ¿Quiénes la realizan? El profesor y el propio estudiante, junto a sus compañeros. ¿Cuándo se realiza continuamente como parte del trabajo cotidiano en el aula? ¿Se dan cuenta, colegas? Entonces, la evaluación es permanente. Continua. Permanente y continua y sistemática, ¿ok? Pero no se olviden de esta preguntita y no se olviden de esto que tiene relación. Recuerden este ciclo que va a ser nuestro día a día en nuestra sesión de aprendizaje. Muy bien. Vamos avanzando, por favor. ¿Qué hora es, por favor, maestra? ¿Qué hora es? 6 y 28. Ah, ya tenemos tiempo. Muy bien. Esto ya vamos a entonces hacer un poquito más de lo que estábamos trabajando. A ver. Maestra, por favor. Estrategias para favorecer el aprendizaje. Preguntas clave. ¿Hacia dónde vamos? ¿O cuáles son los objetivos? Estrategias para favorecer el aprendizaje. Uno, proveer una clara y entendible visión de los objetivos de aprendizaje. ¿Qué significa esto, colegas? Proveer una clara y entendida visión de los objetivos de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Propósito. Muy bien. Propósito de aprendizaje. ¿Qué más? Dos, uso de ejemplos y modelos de buenos y malos trabajos. Ejemplos de trabajos que no llegan a cumplir los criterios establecidos. Y otros que sí lo cumplen. Muy bien. Eso que nos recordarían. ¿Qué tienen que saber los estudiantes? Los criterios. ¿Los criterios de qué? De evaluación. ¿Cómo van a ser evaluados? Porque ahí te dice, muy bien, los que no lograron el criterio. Ellos tienen que saber cuáles son los criterios que van a ser evaluados. Muy bien. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora? Tres, ofrecer retroalimentación describiendo la situación encontrada y lo que faltaría para lograr la meta. Muy bien. Cuatro, enseñar a los alumnos a auto evaluarse y establecer metas. Muy bien. Ahí nomás. Ofrecer retroalimentación. Ahora sí vamos a los tipos de retroalimentación. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los tipos de retroalimentación que dice la rúbrica? Enseñenme primero. Permíteme, permíteme. ¿Cuál es maestra? La primera. Hay descriptiva. Ya, descriptiva. ¿Entiende qué significa descriptiva? Sí, que el maestro le da algunas, o sea, hay algunas como pautas o pistas, pistas, ¿no? Después, pero la más importante... Ya, suficiente. Ya, descriptiva. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de retroalimentación? ¿Cuál es maestra? ¿Cómo es la reflexiva? De lo que usted entienda, no se preocupe. Bueno, hay varios tipos de retroalimentación. No se ha hecho descriptiva, usted reflexiva. ¿Cómo es la reflexiva? No, usted me dijo reflexiva, ¿cómo es? Descriptiva y reflexiva. La reflexiva, bueno, en la reflexiva se le devuelve la pregunta al estudiante, digamos, adecuando la enseñanza para que él pueda entenderlo mejor y explicarlo. ¿Ya? Muy bien. ¿La reflexiva es cuando el docente le da pistas? No. ¿Qué le formula? Preguntas. Preguntas. Las preguntas va a hacer que el estudiante se dé cuenta de su error. Y las repreguntas, la solución. No le da ninguna pista. El profesor le hace pensar, le hace reflexionar y el... Profesor, ya sé dónde me equivoqué. Profesor, ya sé cómo es la respuesta. Y continúe la reflexiva. En cambio, la descriptiva, ya dijo la Miss, le doy pistas. Le doy pistas. Mira, ¿podría ser por acá? ¿Podría ser esto? ¿Podría ser acá? Ah, ya sé, Miss, ya sé cómo es ya. ¿Le hice razonar? No mucho. Pero la reflexiva, sí. Le hago pensar. Promuevo ese pensamiento complejo del estudiante. Le hago razonar. ¿Y cuál es la otra? Donde no nos cansamos. Reflexivo descubrimiento. ¿Cuál es la otra? ¿Qué es la que no nos cansamos? La elemental. La elemental, ¿cómo es Miss? ¿Le da la respuesta? ¿Le da la respuesta o le dice sí o no? Ya está. ¿Y cuál es lo que nunca debemos hacer? Lo que nunca debemos dar. ¿No es así? ¿Puede ser? La incorrecta. Exacto. Eso no. Ahí sí. Hemos hecho una 4 y hacemos una 4 y nos van a llegar a nivel 1. Muy bien. Seguimos Miss, ayúdame, por favor, ya vamos a terminar. Ya, Miss, continuamos. Sí. ¿Y cómo podemos cerrar esta distancia entre la situación actual y la deseable? Cinco. Diseñar clases enfocadas en un aspecto de la calidad a la vez. Ahí nomás. Cuando hablamos de diseñar clases, quiere decir, ¿se acuerdan de ayer que les presenté una situación? Entonces, en su clase, ¿qué debe presentar situaciones de alta demanda cognitiva? Que sea retadora, ni demasiado alta ni demasiado baja. Para eso, ¿qué necesito? Conocer las características de cada uno de mis estudiantes. Esto es elemental. Seguimos Miss. Seis. Enseñar a los alumnos a enfocar su revisión. Ajá. Siete. Involucrar a los alumnos en la autorreflexión y permitirles monitorear y compartir su aprendizaje. Esta es solo una de esas estrategias que nos va a permitir lograr estas preguntas del ciclo de la evaluación formativa. Muy bien. Esperemos que todo esto lo van a poner en práctica en la tarea que les vamos a dejar. Porque me están pidiendo, ustedes saben que la UGEL pide evidencias de trabajo de ustedes, ¿no? Entonces, que no sea solamente expositiva. Entonces, colega, vamos a terminar con esto. Retos de la evaluación formativa. Acá estoy citando a Lilia Calmet, tal vez la han escuchado. Muy buena, que es parte del currículo nacional, es una de las responsables. Y ella ha hecho unos retos importantes que nos deja a todos los docentes, ¿ok? Lo estoy citando a Lilia Calmet. Ahí está. Lilia Calmet, boem. No sé cómo se le, boem, será, ¿no? Muy bien. Voy a leer esta partecita, ¿ok? Dice, dice Lilia Calmet. Nadie podrá dudar que la evaluación es fundamental para aprender. Colegas, esto quiere que quede clarísimo. Nadie podrá dudar que la evaluación es fundamental para aprender. En otras palabras, entonces la evaluación, ¿sinónimo de qué? De lograr aprendizajes. No se olviden. Y que las evidencias que nosotros recogemos nos permiten tomar decisiones más eficientes sobre nuestro trabajo como docente. No se olviden lo que dice Lilia Calmet. Sin embargo, es importante también que seamos conscientes de los grandes retos que estas dos afirmaciones nos plantean. Ambas suponen generar cambios en la cultura y en las prácticas escolares, que involucra a los docentes, las familias, y sobre todo a los estudiantes, nuestros protagonistas más importantes. Entonces, colegas, fíjense. Dice, nadie puede dar que la evaluación es fundamental para aprender. ¡Ojo! No se olviden. Y la otra, ¿cuál es? Que la evidencia nos permite tomar decisiones. Son dos cosas muy importantes que habla Lilia Calmet. Fíjense. Entonces, vamos a ver cuáles serán esos retos. Vamos a ver cuáles son esos retos. Primer reto. Ahora sí voy a pedir que alguien me ayude, Miss. A la Miss puede leer, maestra. Ya, si no, la voy a dejar afónica. Sí, ya profesor me ha ido ayer. ¿Qué no le dice Lilia Calmet sobre esos retos? Fíjense. Cambiar nuestras prácticas de evaluación. Colegas, eso es importante. Yo les pido, Miss, un ratito. Yo les pido que se equivoquen, colegas. Si no se equivocan, lo van a aprender. No es copiar del compañero tampoco. Es hacerlo si me equivoco. Para eso es trabajar de manera colegial. ¿Ok? Siga, maestra. Ya, cambiar nuestras prácticas de evaluación. Esto supone comprender que la evaluación es una oportunidad que tenemos los docentes para acompañar a nuestros estudiantes permanentemente y durante los procesos mismos de aprendizaje. Supone, además, utilizar el error para seguir aprendiendo y para facilitar procesos de aprendizaje adecuados. Comprender, por ejemplo, que quizá una conversación informal puede ayudar más a nuestros estudiantes que colocarle una nota. La evaluación formativa supone recoger información para resaltar logros, identificar dificultades, sugerir o decir de manera autónoma cambios en el proceso o las actividades. Muy bien, colega. Yo creo que ya está bien explícito lo que nos está diciendo. ¿Ok? Cambiar nuestra práctica de evaluación. Seguimos. Distinguir niveles de logro y trabajar diferenciadamente para cumplirlos. Un segundo reto tiene que ver con establecer, desde que iniciamos un proyecto, un estudio de caso o una unidad, las metas a donde queremos llegar, los niveles de logro que estamos proponiendo y trabajar de manera diferenciada para lograr que cada uno y cada una de nuestros estudiantes avance. Compartir estos criterios de evaluación no solo es indispensable para generar aprendizajes, todos sabemos hacia dónde vamos, sino que es fundamental para democratizar las relaciones maestro-estudiante. No se olviden, por favor, esto. Comunicar los criterios de evaluación. No solo lo sabe el docente. ¿Quién va a saber ahora? El estudiante. No se olviden. Seguimos, maestra. El conocer los criterios y niveles de logro a través de rúbricas o cualquier otro instrumento, permite al estudiante entender lo que se espera de él o de ella, pero también le permite conversar sobre sus calificaciones y plantear inquietudes sobre la conclusión que un docente ha emitido. Esto es muy importante, aunque sea difícil para nosotros, los docentes, entablar una conversación con un estudiante y aceptar que nos podemos haber equivocado al sacar una conclusión. Fíjense, colegas, le da también al estudiante poder cuestionar. ¿Se acuerdan en el caso que vimos? Decían, profesor, pero ¿por qué me saco esa nota? ¿Por qué no me dices tú qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, entonces, aquí sí, pero profesor, usted dice acá, pero yo he hecho esto. Me puede haber equivocado. ¿Se da cuenta? Entonces sí sirve. Claro, reconocemos que también podemos equivocarnos. ¿No? Muy bien. Seguimos, por favor. Miren los retos que tenemos, colegas. Seguimos, maestra. Reconocer el papel fundamental de las emociones en el aprendizaje. Un ratito. Ojito y oído a esta parte. Yo entiendo secundaria, pero olvidé, no nos solté, es un reto para nosotros. Seguimos. Si estamos todos de acuerdo en que la evaluación es fundamental para seguir aprendiendo, ¿por qué los estudiantes se sienten tensos o mal frente a las evaluaciones? ¿Por qué no les gusta que sus trabajos y actuaciones sean evaluadas? Las emociones juegan un papel fundamental en los aprendizajes, tanto como en las evaluaciones que experimentan los estudiantes. Que los estudiantes no se sienten a gusto cuando los evaluamos no es un secreto. Es por eso necesario que nos sientan como aliados y no como evaluadores. Y ese es quizás uno de nuestros mayores retos. Lograr plantear evaluaciones en las cuales todos perciban el nivel de logro que les permita y les motive a seguir aprendiendo. Muy bien, colegas. Entonces, ¿la parte emocional será fundamental? Sí. Ya no puede ser pequeñito de primer grado dictado. No, no, mañana tengo dictado a la mamá presionando. No puede haber un joven que tenemos el rol de exámenes. Fíjense. Entonces, la evaluación es permanente. La evaluación es permanente. Y la evaluación principalmente es para lograr aprendizajes, ¿ok? Pero la parte emocional es fundamental, colegas. Seguimos. Crear ambientes amables y de confianza. Es un reto también para nosotros. Un cuarto reto tiene que ver con lograr crear ambientes amables y de confianza para que la información fluya en todo sentido y en todas direcciones. Lograr que nuestros estudiantes expresen dudas sin temor a que se burlen los compañeros. Sin temor a que el profesor los crea torpes. Entonces, es indispensable. De allí que garantizar un clima de respeto y confianza resulta un elemento clave para que la evaluación formativa se convierta en una realidad. ¿Qué creen con respecto a este reto? Es fácil, difícil. Inicial, lo puede hacer. Primaria también. ¿Dónde está el reto? Mayor. Secundaria. Sí, colegas. Es bien difícil. Pero hay una cosa importante que no se olvide. Los profesores de secundaria, cuando quieran trabajar sus unidades, no partan desde el interés de ustedes. Por eso, conozcan a sus estudiantes, sepan cuál es su interés, cuál es su necesidad. Y cuando plantean una unidad didáctica, ya sea una unidad de plan didáctica, un proyecto, piensen en ellos. ¿Qué necesitan? Porque muchas veces planteamos desde nuestro rol como docentes y no desde el rol de ellos. Eso nos va a ayudar muchísimo. Esperemos que cuando hagamos el taller, plantear desde ahí, ¿ok? Seguimos. Ya vamos a terminar, por favor. Ya nos falta poco. Sigan, maestra. Dejar de asociar la calificación con premios y castigos. Dejar de tomar las calificaciones como una fuente de premios y castigos es otro gran reto. Quizá aún mayor, mientras mayores son nuestros estudiantes. Todos solemos decir con mucha seguridad que la motivación debe ser intrínseca al aprendizaje. Pero de alguna u otra manera, sentimos o pensamos que si no calificamos, los estudiantes van a dejar de estudiar. Muy bien, colega. Fíjense. ¿Hacemos los padres o no nos hacemos los padres? Aprueba. No vayas a salir calada con cursos, ¿ah? No hay viaje, no hay paseo, no hay celular. Fíjense. Fíjense. O premio o castigo. Y bueno, en el aula no podemos hacer eso, ¿no? Porque ya sabemos que no podemos utilizar mecanismos de control para que manejen la conducta, para ser evaluados. Entonces es importante también tener en cuenta lo que nos dice acá Lidia Calme con respecto a este reto. Seguimos. Seguimos, maestra. Usar la información para saber cómo ayudar y no para censurar. Un sexto reto que nos permite un trabajo profundo con las familias tiene que ver con el verdadero sentido de la evaluación. Sus resultados aportan información útil para apoyar el desarrollo de las competencias de nuestros hijos. Las familias no pueden esperar los resultados de la evaluación para dar o negar permisos a los hijos o hijas. Esa información les debe ayudar a conversar con ellos y ver cómo pueden ayudarlos a avanzar en los aprendizajes esperados. Necesitamos convencer a las familias que la expresión de confianza y el apoyo incondicional puede resultar fundamental para alcanzar los logros. ¿Qué piensan, colegas, ustedes con respecto a esto? ¿En serio? Cuando los padres de familia recogen la libreta y ven malas notas, ¿qué hacen? Llegan a la casa y ¿qué hacen? Muchos de ellos lo sancionan, ¿no? Pero ellos no saben. ¿Qué tendríamos que nosotros hacer como docentes? Enseñarle al padre de cómo debe utilizar esa información que le llega. Algo está pasando. Tal vez sea el joven, tal vez sea la familia Porque muchas veces el padre no piensa en su rol de padre Sino en que él no ha cumplido lo que tiene que hacer Entonces, con el que es nuestro trabajo como docentes Cuando hagan sus jornadas, cuando hagan sus encuentros familiares Me espero que lo estén haciendo en sus escuelas Ustedes trabajen esta información No para sancionar, sino para ayudar al estudiante Ojalá que este reto tan valioso nos ayude también a ir mejorando Seguimos, vamos a terminar, por favor, ¿qué hora es, por favor, Miss? Tomar decisiones en base a evidencias La importancia de la evaluación formativa está en la posibilidad Que nos da de tomar decisiones más pertinentes En base a la información que hemos recogido Tomar decisiones no se refiere a decir Qué calificación colocar Sino a decidir sobre qué recomendamos Qué variaciones hacemos en el proceso de enseñanza Qué sugerencias de trabajo damos a nuestros estudiantes En base a las conclusiones que sacamos de las evidencias que valoramos Si estamos acostumbrados a pruebas objetivas Si estamos acostumbrados a medir únicamente el manejo de la información Será muy difícil que generemos evidencias potentes o auténticas Que nos permitan concluir sobre el nivel de la competencia En ese sentido, trabajar en equipo, discutir sobre las experiencias que queremos plantear O sobre los productos que vamos a pedir Es quizá la única alternativa que tenemos Apoyarnos en las comunidades de aprendizaje de los docentes de una misma escuela O incluso de asociaciones de escuela Debe ser el camino a seguir Mostrar experiencias exitosas que modelen alternativas de trabajo Es también un reto Para todos nosotros Que muchas veces tenemos temor o recelo De compartir lo logrado Entonces, colegas, fíjense lo que dice acá ¿Qué voy a evaluar yo? ¿Contenidos o competencia? Entonces, para evaluar una competencia ¿Qué tengo que redactar? ¿Qué tengo que aprender a redactar? Evidencias de aprendizaje Si yo no aprendo a redactar una evidencia de aprendizaje No voy a poder medir, valorar la competencia Porque simplemente voy a estar aquí ¿En dónde? En contenidos En contenidos Ese es el mayor reto de nosotros ¿Ok? Seguimos Seguimos Y sobre todo esto, colegas Fíjense aquí Los directores tienen este rol este año Mostrar experiencias exitosas en sus escuelas Yo sé que las hay Si no, que falta sistematizar Muy bien, seguimos Evaluar nuestra propia actuación A partir de resultados de una evaluación Es común también que pensemos Que la evaluación es una evaluación Solo en relación a las actuaciones De nuestros estudiantes Sin embargo, tenemos que aceptar Que los resultados y las conclusiones También nos permiten evaluar Nuestras propias actuaciones Y por lo tanto, mejorar de forma continua Nuestras competencias docentes y pedagógicas Los resultados de nuestros estudiantes Nos permiten sacar conclusiones Sobre si tomamos las decisiones correctas O si debemos cambiar algunas De las secuencias de aprendizaje Muy bien, colega ¿Las evaluaciones sensales a quién está midiendo también? ¿Solo al alumno? ¿O al docente? Al docente Muy bien, entonces no nos olvidemos Que la evaluación de nuestros niños También está midiendo nuestra práctica Este es un gran reto Seguimos Comprender la función Ya terminamos Vamos, ya nos falta un poquito Comprender la función De la calificación En un enfoque de competencia Uy, un ratito, un ratito, un ratito Y ahí, ahí, ahí Otro reto Quizá el más importante Para docentes de secundaria Consiste en comprender La relación intrínseca Entre un enfoque de competencia Y una calificación En una escala pequeña Cualitativa y discreta Dejar de hacer equivalencia Será un reto fundamental Comprender que entrar a un enfoque De competencias Implica reconocer Los distintos niveles de logro Que deben ser descritos Será otro gran reto Compartir inquietudes Seguridades Y experiencias Que demuestran Que utilizar este tipo de escala No implica renunciar A alcanzar altos niveles En las competencias Es una afirmación fácil de decir Pero difícil de aceptar Es en esta línea Que debemos seguir conversando Y compartiendo experiencias Que lleven a dejar de lado Algunos mitos Basando afirmaciones En evidencias Muy bien, colegas Entonces, ¿el mayor reto dónde está? Inicial ya lo maneja Primaria ¿Dónde está el mayor reto? En secundaria Que está empezando La implementación del currido Muy bien, colegas Quiero terminar Con esta parte final De Lilia Calmet Que nos deja como mensaje final Léanlo bien, Miss Fuerte No olvidemos Que nos hace felices Descubrir que todos Y todas las estudiantes Con los cuales Compartimos un aula Logran alcanzar sus metas La evaluación formativa Es, en este sentido La herramienta Por la cual apostamos Muy bien, colegas Entonces, ¿la evaluación formativa ¿Qué nos va a permitir? ¿La evaluación formativa ¿Qué nos va a permitir? A ver Lograr Aprendizajes ¿Y cuál es la esencia De la evaluación formativa Para lograr aprendizajes? ¿Cuál es? La retroalimentación ¿Ok? Muy bien, colegas Entonces, esto ha sido No se paren todavía, por favor Gracias totales por escucharme He tratado de resumir en poco tiempo Pero sí No se paren todavía Un ratito, un ratito, Miss Un ratito Ah, ya Sí, sí Discúlpenme Recuerden que Ustedes van a ser certificados Escuchen Ustedes van a ser certificados Entonces Ustedes van a ser certificados Entonces, 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 ustedes van a ser certificados